¡Y en ese atreva! ¡A enfrentarse a mí, lo pagarán! ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el impacto! ¡Sólo se puede salvar una de las balizas, pero Shuri dice que eso bastará! Si podemos debilitar lo suficiente a Doom. ¡Gracias! 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 ¡Hay volución y armas en camino! ¡Gracias! 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 ¡Munición en camino! Los suministros están listos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!